El presidente de Cotas, Iván Uribe, rechaza las acusaciones vertidas por Uber Gile en su declaración ampliatoria. Este es un simple caso de un robo que ha habido en la empresa y que hoy día por algún motivo se está magnificando, se está poniendo en entredicho, se lo está mezclando con el tema político, se lo está mezclando en toda situación, que creo nomás que es una mentira, creo que ya las pruebas están, las pruebas, estos señores directamente se declararon autores del hecho que los socios reales de la empresa era el señor Baca y el señor Gil, entonces eso ya está documentado, es una prueba fehaciente dentro del proceso, el ministerio público, la fiscalía, la policía, se concentren directamente en el robo especialmente que hubo en la cooperativa que denunciamos a su momento. Cotas es socio, es parte, aportante desde muchísimos años, creo que desde su inicio, del Comité Pro Santa Cruz y hace sus aportes mensuales, no sé cómo estará eso. En muchos casos funcionarios de Cotas que fueron involucrados en su momento en el proceso del caso terrorismo, la asamblea de socios solicitó que se les dé auxilio legal. Aquí está interviniendo el gobierno, es muy claro, primero dice que en su primera declaración, obergil dice, desconozco dónde se invertía el dinero, y ahora dice, sí conozco, se invertía para financiar movimientos del 21F. El coronel de la FELCC fue el que armó el caso terrorismo, y ya tiene experiencia en armar casos, y en perseguir a gente inocente. Y hoy está armando el caso Cotas aquí en Santa Cruz. Habló de Aguilera. El actual director de la FELCC, Johnny Aguilera. Es evidente que esta declaración ampliatoria perjudica, pero a quien perjudica es al ladrón de Uber Hill, porque esta declaración es contradictoria, es falsa, como también ante la cooperativa, cuando presenta unas cartas diciendo que él va a devolver el dinero, que aproximadamente son 4 millones de dólares. Hay funcionarios como el señor Eduardo Laplaza, como Margot Dinojosa, como Javier Vázquez, como Hernán Saavedra, que ayudan a hacer esta investigación y determinar las responsabilidades de las personas que participaron en este robo. Esas personas son las que están hoy denunciadas y detenidas preventivamente.